Música Grupo Metrópolis Informa Es un objetivo y espero que lo hagan lo más pronto posible, tienen que reemplazarlas, es parte de un proyecto que trae la federación con el estado y bueno, el C4 les puede dar más información sobre este tema tan importante y tanta necesidad que tiene para los municipios de cualquier identidad de la república. ¿Cuántas son las que más o menos se van a reemplazar aquí en el municipio? No tengo la cantidad exacta, no tengo la cantidad, hablaban de 80 o 90, no sé si son más en este momento o menos, pero tienen que reemplazarse.